¡Suscríbete al canal! Y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se viene en serio se espoyarse la trama. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Lee va a la casa de su compañero Carter para evitar que ocurra una tragedia. Pero al llegar se da cuenta que ya es demasiado tarde, puesto que toda la familia de Carter está influenciada por el espíritu maligno que habita en una muñeca, la cual se parece bastante a la hija de Carter. Como era de esperarse, rápidamente Carter, al perder todo tipo de conciencia, acaba con su esposa, la cual de alguna manera ya sabía su destino. Luego de esto, Carter quería acabar con su hija, pero Lee lo detiene acabándolo de dos disparos. Cuando todo parecía haber terminado, aparece la mamá de Lee dispuesta a terminar con el trabajo, es decir, quería acabar con la hija de Carter. Pero Lee al no tener más opción, acaba con su mamá antes de que haga algo. Luego de hacer eso, agarra a la hija de Carter y está más que lista para terminar con la muñeca, pero se da cuenta que no le quedan más balas, así que únicamente se la queda mirando. Siendo que la escena termina con un plano de Longlegs riéndose y festejando el cumpleaños de Lee. De esta manera se acaba la película titulada Longlegs coleccionista de almas. Cabe mencionar que no tenemos una escena post créditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero hablemos de quién es realmente Longlegs y cómo es que comete todos los crímenes hacia las familias. Longlegs es una persona que se dedica a la creación de muñecas, pero estas tienen algo en particular. Y es que se parecen un montón a diferentes chicas. Y además de eso, dentro de ellas tiene una maldición que se activa apenas llegue a su verdadero destino que serían las familias. Ahora bien, ¿cómo es que llegan estas muñecas maldecidas a las familias? Pues como lo dice la misma cinta, la encargada de esta entrega es la mamá de Lee. La cual se hace pasar por una mujer inofensiva que trabaja en la iglesia. Gracias a esto, las familias la dejan pasar ya que no creen que les haga ningún tipo de daño. Siendo que la cruda realidad es que apenas esta señora entra a su casa, su destino está sellado. Ahora pasemos a lo más importante. Y es que la mamá de Lee hace esto no porque ella quiera, sino porque es obligada por Longlegs. Ya que si ella no hacía este trabajo, entonces acabarían con la vida de su hija Lee. En el pasado, Longlegs llegó a la casa de Lee y estaba más que listo para acabar con su vida. Pero obviamente la mamá se opone a todo esto. Siendo que la única forma de proteger a su hija de la maldad es realizar actos atroces. Sin duda la mamá quería tanto a su hija que no le importó perder la cordura con tal de salvarla de los demonios. Pero ahora que vimos el final de esta historia, podemos decir que Lee va a continuar con la maldad. Puesto que ahora ella tiene que proteger a la hija de su amigo Carter. Y para defenderla de todo mal, tendrá que seguir con los crímenes que hacía Longlegs. Por lo tanto, el mal no terminado solo pasa a manos de otra persona. Así que en un futuro, Lee poco a poco perderá la cordura luego de ver cómo acaban con la vida de diferentes personas. Por cierto, la casa de Longlegs queda justo debajo de la casa de la mamá de Lee. Es por eso que a cada momento escuchábamos la frase de El Hombre de Abajo. Lee nunca se dio cuenta de este detalle. Ya que de darse cuenta antes, pudo haber evitado toda la tragedia que pasa en la casa de su amigo Carter. Como dato adicional, esta película está siendo nombrada como la más aterradora del año 2024. En lo personal, sí me gustó bastante esta película titulada Longlegs Coleccionista de Almas. Tiene muchos momentos donde no sabemos qué está pasando, pero que poco a poco todo va cobrando sentido. Sino que termina en un final sumamente frenético donde vemos todas las fuerzas del mal actuando sin ningún tipo de máscara. Tiene escenas explícitas que si bien no es lo más fuerte que hemos visto en películas de terror, sino regala una secuencia sumamente aterradora de la mano de Longlegs. Si ya viste la película, sabrás a qué me refiero. Es por todo eso que yo le voy a dar un 8.5 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Longlegs Coleccionista de Almas. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!